El era como el cielo, te abrí, salía el sol en sus ojos Niño de luz, estrella brillante, fuego en su corazón Día brillante, el desquielo, rompía el frío Octubre y abril El era como el cielo helado en la noche de octubre Nube oscura de la tormenta, llovía en su corazón Nieve más frío, más profundo, derribando a su voluntad Octubre y abril Como el odio y el amor, mundos aparte Este amor fatal fue como veneno desde el principio Como luz y oscuridad, mundos aparte Este amor fue como veneno desde el principio Éramos como pistolas cargadas, sacrificando nuestras vidas Éramos como el amor, sin nada que hacer Deseos que se entrelazan Antorcha fatal, terrorífico final El amor fue obligado a morir Octubre y abril Como el odio y el amor, mundos aparte Este amor fatal fue como veneno desde el principio Como luz y oscuridad, mundos aparte Este amor fue como veneno desde el principio Odio y amor, mundos aparte Este amor fatal fue como veneno desde el principio Luz y oscuridad, mundos aparte Este amor fue veneno desde el principio Octubre y abril 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 Gracias.